Ahora que ve que la pastelería de Velasco ha sido clausurada por temas de salud y higiene, ¿qué piensa al respecto? Yo pienso que ellos han debido prevenir esto porque es una pastelería de prestigio, se diría, para la ciudad de Ica y han debido prevenir todo esto y hacer una limpieza total. Es increíble, yo muchas veces, la semana pasada, no hace días nomás he comprado, he tenido que botar todo porque al saber la noticia he tenido que botar todo. Y ver las imágenes sobre todo. Señora, y díganos, ¿qué piensa con respecto a nuestra ciudad? ¿Siente que también hay otros establecimientos o de repente usted conoce que incumplen las normativas de salubridad y de higiene? Algunos restaurantes, no quiero decir sus nombres, pero algunos restaurantes no cumplen estas normativas. Señora, y díganos, por favor, ¿usted qué cree que debería ser nuestra municipalidad? ¿Solamente sancionarlos económicamente o de repente otro tipo de sanción, valga la redundancia? No, yo creo que también otro tipo de sanción le deben hacer. Por ejemplo, tres meses cerrados, a ver si así entienden. ¿Y usted quiénes cree que son los más perjudicados? Nosotros, el puebliqueño, porque es una pastelería de prestigio para nosotros. ¿Qué le pediría en todo caso a la municipalidad? Que siempre haga estos, ¿cómo se dice? Estos operativos, siempre, no digo todos los días, pero a la semana, al mes, dos veces, siempre haga los operativos. Que al menos sea algo seguido, estas evaluaciones que hacen las autoridades, y debe ser a todo lo que nos venden en ese rubro. Caballero, pero muy aparte de estas empresas que pertenecen a ese rubro, ¿qué otros establecimientos usted ha podido notar que cuentan con las mismas normativas y incumplimientos que serían por temas de salubridad? Los mismos restaurantes, igualitos, los chifas, sobre todo, también he encontrado lo mismo. Entonces, ¿usted considera que la municipalidad debería tener más mano dura en ello? Exactamente, debe ser inflexible, debe ser cumplido con todo, no solamente a las dulcerías. ¿Quiénes cree usted que son los más perjudicados? El pueblo. Jamás pensaría que una pastelería tan conocida, pues no tenga ese tipo de inconvenientes. ¿Consumías la pastelería Velasco desde hace mucho tiempo? En algunas oportunidades he comprado algunos productos. Caballero, y díganos, ahora que sepas, ¿sabes el motivo? ¿Qué opinas? Bueno, obviamente te deja como que un sinsabor, ¿no? Que todos los productos que has comprado puede que está elaborado de una mala manera. Pero bueno, no sabré exactamente qué ha pasado porque no tengo conocimiento de ello. Caballero, ¿y usted cree que la municipalidad debería fiscalizar otros locales también que incumplen las normativas de seguridad? ¿O usted de repente conoce también a alguno? Debería ser, en realidad. No debería ser específico, sino en general a todos para salvaguardar la salubridad de la persona, del consumidor. ¿Quiénes son los más perjudicados ante ello? Finalmente el consumidor final. También creo que tiene la culpa el dueño como también los trabajadores, ¿no? Por no dar, este, a, qué sé yo, opinión mucho más oportuno. A pesar de que, bueno, esta panadería es casi histórica de Ica. A pesar de que es una pastelería muy antigua aquí en nuestra ciudad, caballero, así como usted lo señala, ¿usted siente que hay otros establecimientos más que no cumplen con las normativas de salubridad y higiene? Por supuesto, yo ahí hay panaderías, hay en otros sitios, yo como camino casi todo el valle, la mayoría de las panaderías no cumplen con el aspecto de salubridad. ¿Usted ha podido notar eso? Por supuesto. En este caso los municipios, tanto acá de Ica como de los distritos, no ven nada de ese aspecto. ¿Qué le pedirían a nuestras autoridades, que a veces son poco flexibles en ello? Claro, que hay, este, dentro de las municipalidades hay gerencias que se dedican a eso. Y si no cumplen es porque la autoridad, en este caso los alcaldes, no dan, este, que te digo, un aspecto más riguroso a sus empleados en este caso. Muy aparte de multar económicamente a estos locales, ¿qué otras medidas usted considera que se deberían tomar para poder sancionarlos también? Claro, o sea, en este caso hay parte de culpa también de los gobiernos locales en este aspecto. Hay gerencias, hay gerentes, no sé, se llevan la plata muy fácil cuando su trabajo es eso, ver el aspecto de salubridad. Una dulcería tan conocida en Ica se ha descuidado de esa forma, pues se ha desprestigiado de todo, ¿no? Confiábamos tanto en, a ojos cerrados, nosotros compramos sus productos y no está bien, pues que no se preocupen de la salubridad, del cuidado que deben de tener. Y se han perjudicado ellos y de pasadita también a nosotros, porque ya más adelante vamos a tener desconfianza para comprarles, ¿no? Señora, ¿y por casualidad usted también se habría visto perjudicada por otro establecimiento de comida? Porque poco consumo yo de la calle, no sabría decirte. ¿Pero conocerá algún establecimiento que no cumpla la normativa de salubridad y de higiene? No, no me he preocupado de eso, la verdad, no sé, pero sí seguramente deben haber bastantes, deben haber... ¿No le sorprendería? No me sorprende, exacto, porque estamos en otra cosa, menos en lo que, al menos ellos que es producto alimenticio, ¿no? No deberían de preocuparse más. Señora, ¿usted cree que debería ser multado solamente económicamente o que de otra manera? No, lo que dicen pues las leyes, lo que dicen, porque ellos deben de saber todo el reglamento, ¿no? Ellos están enterados y no que no se han preocupado, pero lo que diga la ley, lo que le corresponda, tampoco hay que exagerar y todo lo que diga la ley.